Música Deja todo bacio, voltea a la mía y escucha esta música Esta música le va a regar, le vale a los ojos, le vale a todo el mundo Nuestro yo, a mí todos los va a poder, hazme la música Mi madre está loca, dice que no sabe cantar Dice que no sabe cantar, se pone al derecho, empieza a cantar Respira sus hichismos, nadie más, venga a un montón, primero a ver la radio Donde sea, se gustaría ir a escuchar su magia Escolar sus hichismos, nadie más... Foszlo, nadie más, venga a escuchar su magia Sio, nadie más... Dice que! Dice que! Dice que STOP es courageous Dice que no pasa! Tenemos su edición Dice queывайтесь ¿Quién es tú, quién es tú, quién es tú? La marcha va otra vez, el rey comenzó el rey El rey que nos va a pedir, nos va a ser las brezas Como yo, con mis dos árboles de tormentas Y para estar dispuesta a cantar y hacer contigo Vamos a cantar y bailar, a bailar, a bailar, a bailar A bailar, a bailar, a bailar A bailar, 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 a bailar Gracias por ver el video.